Paseada, no la he visto fuerza por ningún sitio, tu mirada siempre iba al... En la nueva gala del reality Reinas del Show, Yasmín Pinedo recibió duras críticas de parte del jurado Santilesmes, pues su presentación no tuvo la energía esperada. Bueno, vamos a aprovechar que tengo un ratito y vamos a dejar eso ahí para no tener que... Ya escúchenme, sí, estuve ahí en la mañana y nos reunimos todos, pero yo mañana ensayo, pues sí mañana porque hoy tenía algunas cositas que no podía cancelar. Durante la semana de preparación, la popular chinita fue grabada totalmente exhausta de los ensayos, mientras que sus entrenadores le recomendaban técnicas para mejorar la respiración. Luego de la actuación, Santilesmes aseguró que le parecía normal que Yasmín Pinedo quede muy cansada luego de ensayar la canción que le había tocado, puesto que es un torbellino de energía. Pero de toda la energía que necesitas para esta canción, tú has estado solo a un 5%, comentó el jurado. Tú has estado a un 5%, solo un 5%, he sentido una coreografía. Además, el exigente jurado aseguró que la coreografía fue paseada y sin fuerza. Tu mirada siempre iba al piso, creo que tienes que salir a correr duro, de verdad, me esperaba muchísimo más, disculpa que te lo diga, pero me ha parecido una coreografía de colegio, mencionó Santilesmes. Creo que tienes que salir a correr duro, tienes que ponerte en forma, porque de verdad, de lo que he visto, me ha parecido hoy una coreografía, disculpame que te lo diga, de colegio. Además, le recomendó ponerse en forma, ya que las galas en Reinas del Show requieren de mucho esfuerzo. Hola, ¿cómo están? Soy Esmin Pinedo y quiero invitarlos a que no se pierdan las Reinas del Show. Solamente faltan 3 horas, conéctate. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. ¡Suscríbete!